Música Con mucha alegría le anunciamos a toda la comunidad la instalación del ecoparque turístico Los Farallones de algunas obras que hemos emprendido a través de la empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia en compañía del señor gobernador de las autoridades ambientales Corantioquia, Cornare y área metropolitana con delegado de Corpurabá y esperamos que para el mes de diciembre tengamos la construcción física acá de un sendero peatonal y de una ciclorruta alrededor de unos 7 kilómetros bordeando el cerro Los Farallones Música